en este segundo vídeo vamos a ver cómo poder desbloquear y dejarlo a 40 kilómetros de velocidad máxima del modelo 08 pro, por lo cual si se dan cuenta viene una abrazadera, esta abrazadera ustedes la cortan y después tienen que reemplazarla por otra ya, posteriormente tienen que sacar el ramal este ya con cuidado sacan esta espiral ya unas 6 o 7 vueltas que les quede cómodo, ¿para qué? para poder mostrar esta parte de aquí tienen que descubrirla ya, si se dan cuenta aquí ya en este se ve aquí pasan todos los cables eléctricos ya, por lo tanto tienen que tener cuidado de solamente lo que vamos a hacer ahora es hacer el corte solamente de uno de los cables blancos que se ven acá, es cualquiera de estos ustedes pueden hacer el corte ya, para lo cual primero vamos a dejarlo un poco más visible ya, ahí ya tenemos y luego con un alicate ojalá uno corto, uno chico ya, similar a este pueden realizar el corte entonces ahí proceden a realizar el corte del perfecto, ya, ahí ya tenemos cortado, nos aseguramos de que efectivamente estén estén cortados, ¿no es cierto? y ahí perfecto, posteriormente si ustedes quieren pueden poner una cinta, una huincha aislante en esta parte y posteriormente cerrarlo y nuevamente protegerlo, ¿no es cierto? con la abrazadera ya en un segundo vídeo vamos ahora a poder mostrar efectivamente que arranca a una velocidad máxima de 40 km por hora